En 17 de las 40 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, las agraviadas son adolescentes y mujeres, y en 12 de estas recomendaciones se identifica violencia contra las mujeres por condición de género. Así lo señaló el ombudsman jaliciense Alfonso Hernández Barrón al rendir uno de sus informes de actividades correspondientes en el 2019 en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. De las recomendaciones que se emitieron el año anterior, que fueron 40, en 17 las agraviadas son adolescentes y mujeres. En 12 se identifica violencia contra las mujeres por razón de género, documentamos tres feminicidios, tres casos de feminicidio, abuso sexual, hostigamiento sexual y laboral, dos casos de violencia obstétrica y un caso de tortura. Ahí nosotros tenemos las cifras duras que, más allá de los debates políticos que se han generado en torno a los movimientos de mujeres, las cifras son reales y hoy la violencia tiene rostro de mujer y nos desafía a trabajar con la mayor responsabilidad desde el ámbito público. También se han emitido 22 informes especiales, siete de ellos relacionados con la Agenda de Género sobre órdenes y medidas de protección en municipios donde hay alerta de violencia de género. Además, el año pasado se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco un total de 10,913 quejas. Se emitieron 285 actas de investigación y 112 quejas de oficio. La institución con mayor número de quejas fue, una vez más, la Fiscalía General del Estado, con 899, seguida de la Secretaría de Educación, con 559, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con 132. Y desde luego el trato digno de las personas y al contrario, sobre victimización a las familias. Las autoridades estatales con mayor número de hechos denunciados, desagregando las colectivas por caso, son las que aparecen al frente. Desde luego que siempre el área donde hay más retos son las áreas de seguridad pública. Y ahí estamos trabajando permanentemente. No hay semana donde no estemos reunidos con las distintas áreas de la Fiscalía, tratando de articular procesos, de mejorar mecanismos, porque la demanda de justicia es muy amplia. Pronto estaremos presentando una recomendación general sobre las condiciones en que están trabajando nuestras compañeras y compañeros del Servicio Público en la Fiscalía. Tanto agentes de Ministerio Público, coordinadores, etcétera, como hoy se hizo evidente con esta situación tan lamentable de dos personas que tenían una trayectoria de muchos años en la Fiscalía y que pierden la vida justo la semana pasada. Hernández Barrón recordó que han emitido cuatro recomendaciones generales sobre personas con discapacidad, seguridad ciudadana, personas desaparecidas y derechos de las y los policías. Hernández Barrón recordó que se capacitó derivado de las recomendaciones a 2.230 servidores públicos, se sancionó a 106 funcionarios y se obtuvieron 5.145.000 pesos por compensaciones a víctimas. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Julio Ríos.